Hey que tal amigos amantes de los cómics, sean bienvenidos una vez más a este canal dedicado a dar información y datos que tal vez tu no sabías sobre tus personajes favoritos de los cómics. Uno de los más célebres enemigos de Spider-Man a lo largo de años y años en Marvel es el ente simbiótico conocido como Venom. Un personaje multiforme y cambiante que desde sus orígenes ha cautivado y seducido a miles de lectores en los cómics con su distintiva y pesadillesca presencia. Es por eso que en este video hablaremos acerca de 8 cosas que tal vez tu no sabías sobre Venom. Sin más preámbulo, comencemos. La primera aparición de Venom en la pantalla fue en la serie animada de Spider-Man de 1994, donde le puso su voz el actor Hank Azaria, más conocido por ser uno de los principales actores en voz de los Simpsons. En la serie, Eddie Brooks se convierte en Venom después de que Spider-Man rechaza al simbiote. Eventualmente, Venom es derrotado y en una última aparición forma equipo junto a Spider-Man y Iron Man para enfrentar a Karna, Dormammu y el varón Mordor. Luego de una prolongada ausencia, Eddie Brooks reaparece con cáncer. Irónicamente, lo único que le permite mantenerse con vida es el simbiote del cual siempre ha intentado deshacerse. Emocionalmente y físicamente agotado, Brook trata de suicidarse, pero es rescatado por Spider-Man. Posteriormente, Brook comienza a trabajar para Martin Lee. Lo que Brook no sabe es que Lee es en realidad Mr. Negative, un jefe criminal con oscuros poderes. Milagrosamente, cuando Lee toca a Brook por primera vez, le cura el cáncer. Al hacer esto, Lee provocó ciertas mutaciones en el simbiote restante en el organismo de Brook, por lo que este se convirtió en el Anti-Venom, una criatura que quiere curar a todos los idiotes y superhumanos, incluido Spider-Man. El personaje de Venom fue creado por un fanático de Spider-Man. A comienzos de los años 80, Marvel lanzó un concurso para aspirantes, escritores y dibujantes de cómics. Y un joven llamado Randy Shullers decidió que sería su oportunidad para presentarle su idea. La idea era algo de un nuevo traje blanco y negro que le aumentara los poderes a Spider-Man. Poco tiempo después, el joven recibió una carta del editor en jefe de Marvel, donde le decían que le compraban la idea por 220 dólares, y que incluso lo invitaban a escribir un guión para ella. Después de un par de intentos de escribir el guión y dialogar con Marvel, sus ideas no fueron tomadas en cuenta, pero el traje blanco y negro, modificado por el artista de Marvel, Mike Zegg, terminó por convertirse en Venom. Venom iba a ser el villano principal de The Amazing Spider-Man 3, pues ya estaban en marcha los planes para el spin-off de Venom en la franquicia cinematográfica. No es sorprendente que Venom haya sido considerado para ser el principal villano en la obra cancelada de The Amazing Spider-Man 3. Esto se deja entrever en algunas declaraciones del director de las dos entregas de The Amazing Spider-Man, Mark Webb, y en el sitio promocional de la película, el del ficticio periódico Daily Bugle, en el que Eddie Brooke aparece como uno de los escritores. El usuario actualmente del traje de Venom es Flash Thompson, el ex compañero acosador de Peter Parker en la secundaria, bajo el nombre de Agente Venom, utiliza el traje en pequeñas dosis, generalmente con la intención de llevar a cabo sus misiones gubernamentales mientras resiste sus impulsos de villano. Más que nada es una versión del personaje orientada a los lectores más jóvenes que no tienen a Venom tan asociado a su costado malévolo. Quizás por eso en sus más recientes apariciones se sumó al equipo de Guardianes de la Galaxia, probablemente con la intención de que esto sea un vínculo entre ellos y los Vengadores. También se dijo que Venom no iba a ser el villano de Spider-Man 3. Después del éxito de Spider-Man 2, Sam Raimi y su equipo se pusieron a trabajar inmediatamente en la secuela. Raimi aseguró que en ella quería ver a Peter lidiar con la revelación de que él mismo no es un justiciero libre de pecados, y también de que hay algo de humanidad en los que él considera criminal. Sus dos villanos en mente eran Harry Osborn para concluir su historia y el hombre de arena, a quien consideraba un personaje visualmente fascinante, pero también consideró que había lugar aún para otro villano más, y decidió incluir a Vulture, papel para el que negoció el actor Ben Kinfield. Sin embargo, un productor le convenció de incluir a Venom, a pesar de que a Raimi no le gustaba la falta de humanidad del personaje. El productor lo convenció con el argumento de que el personaje tenía una gran base de fanáticos, fanáticos que casi sin excepción se vieron decepcionados por su retrato en la pantalla. El simbiote está impulsado por el odio a Spider-Man, pues el primer huésped del simbiote Venom fue Spider-Man, quien eventualmente se separó de él al descubrir su verdadera naturaleza. Esto provocó en Venom un odio a Spider-Man, que funciona como uno de los componentes esenciales de sus poderes. Un claro ejemplo de esto, el huésped que alojó a Venom después de Eddie Brook fue Mac Gargan, antes conocido como el villano Scorpion, y en una pelea Spider-Man logró derrotarlo fácilmente, lo que esto adjudicó al hecho de que Gargan no lo odiaba tanto como Brook. La historia original para la creación de Venom iba a ser así, una mujer embarazada ve morir a su esposo atropellado por un taxista cuando su conductor iba distraído por ver a Spider-Man en acción. Tras este traumático evento, la mujer entraría en una crisis que le haría perder, además de su esposo, su bebé y su cordura. Desde entonces, dedicaría todo su odio a Spider-Man y lo consideraría responsable de su tragedia. Sin embargo, el editor de Marvel, Jim Salkrup, no consideró que esta fuera una amenaza creíble para el Hombre Araña, y desechó la idea. Fue recién años después que la ex esposa de Eddie Brook, Anne Weinjing, se convirtió en la primer huésped femenina de Venom. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Comenta que otras cosas conoces tú de Venom. Te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En la descripción del video te estaré dejando el link de nuestra página y de suscribirte a Twitter para que nos sigas. Te invito a ver también nuestros demás videos por si alguno es de tu interés. Nos vemos hasta la próxima, y muchas gracias por su apoyo. ¡Chao!